Pero lo que se veía Cuando me paré en la esquina yo vi a una chica bonita con un vestido cortito Cuando me paré en la esquina yo vi a una chica bonita con un vestido cortito Yo miraba, yo miraba y la muchacha me gritaba Cuida no te pones bizco, cuida no te pones bizco, cuida no te pones bizco Tan alegre que venía, tan bonita como es ella Tan alegre que venía, tan bonita como es ella Pero lo que se veía, pero lo que se veía es que ese traje no era de ella Ese traje no era de ella Entonces de quién era Pues de su hermanita la menor Música ¡Embereíto! 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 Todos llegaron a bailar el meneíto Un paso al frente, para los lados Alza los brazos, tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso ¡Básalo, básalo, básalo! Solo bailando prenderán el meneíto Todos en Texas lo están bailando En todo México lo bailan ya De Yucatán hasta Tijuana De Monterrey a Mazatrán Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso ¡Y ahora! ¡Bailando! ¡Ay, otra cumbia si me gusta a mí! 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 ¡Por el que tiene un movimiento que! ¡Por el que tiene un movimiento que! Se baila así, como yo Mírame, muévete, para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene el movimiento que Porque tiene el movimiento que Se baila así, como yo Mírame, muévete, para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene el movimiento que Porque tiene el movimiento que Se baila así, como yo Mírame, muévete, para allá, para acá Y así se baila Vamos a vibrar de una ola Vamos a vibrar de una ola Te da la tembladera Te da la tembladera Bailando así Como vibrar de una ola Le da la tembladera bailando así Ella que era una momia Ahora es pirinola moviendo el pie Cuando me animo con la ola Le da la tembladera bailando así Déjenla, déjenla sola Aunque al ver moverse a la ola Me alegraré Y empieza a levantar su mano Moviendo el cuerpo de gusano Y luego miro al horizonte Te da la tembladera bailando así Porque sabe todo a dónde se fue A todo a dónde se fue Bailando Bailadera Como el vibrar de una ola Le da la tembladera bailando así Ella que era una momia Ahora es pirinola moviendo el pie Cuando me animo con la ola Le da la tembladera bailando así Déjenla, déjenla sola Que al ver moverse a la ola Me alegraré Y empieza a levantar su mano Moviendo el cuerpo de gusano Y luego miro al horizonte Busco por quién sabe dónde A todo a dónde se fue A todo a dónde se fue Me pasa una cosa rara Me pasa una cosa rara Porque se baila pegado Hay una buena parranda En casa de doña Yudit Y voy a bailar con él En la que me gusta a mí Arréglate pues, negrita Vámonos a parrandear Ve a ponerte los calzados Más buenos para bailar Ve a ponerte los calzados Más buenos para gozar Yugo pues, negrita Sábelo como tú sabes Échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito, negrita Pa' que te calientes bien Y así suavecito Traigo lo podrás mover Más buenos para bailar Para blem Bá Colabore con la bolas摺chita Que se mezcla Que se mezcla Y se mezcla Give a con team Jaijepa Te voy a flechar en el mero centro de tu corazón ¡Yepa! Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas ¡Chiquita! ¿Qué me parece? Si me das y te doy ¡Confianza! Todas las mujeres son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Todas las mujeres son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas ¡Suscríbete! 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 Música En la playa se bañaba una niña angelical La caricia va en las olas, su figura es cultural Al entrar a los casetas, aquí está el bañador Su bañero le decía, un acento de cantor Tápame, 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 tápame Que tiene frío, si tú quieres que se tape Ven aquí cariño mío Tápame, 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 tápame Que esté cojada, si tú quieres que se tape La felicidad soñada No lo entiendo ni papá, pero vengas aquí conmigo Y aunque no lo vean Esta es una historia Verdadera Ejepa, 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 ejepa Me encontré una gringa el otro día Al mirarme la chula se reía Me encontré una gringa el otro día Al mirarme la chula se reía Con sus ojos de canica Su cintura espigadita Con su boca rica rica Me decía así, 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 así What's your name? What's your telephone number? I like to know you Ver, ver, ver Give me your name And this step No lo entiendo ni papá Pero vengas aquí conmigo Pa' que te la pache muy bien La gringa bailaba La cumbia, la gringa La gringa bailaba Pa'lante, pa' atrás La gringa me dice I love you, my daddy Y yo no lo entiendo No lo entiendo ni más Me lleva a lo oscuro Me da pa' chipecho Después chaca, chaca Y no puedo ni hablar Bailando mejor La pasamos bailando Bailando pa' delante Bailando pa' atrás Así es que como ven Está duro, ¿verdad? You think his buddies Porque yo de inglés Y más Dicen que el amor Dicen que el amor Dicen que el amor Es como una flechita Que se mete al alma Que se mete al alma Que se mete al alma Y queda conquillita Te voy a flechar En el mero centro De tu corazón Dicen que el amor Es como una flechita Que se mete al alma Y queda conquillita Dicen que el amor Es como una flechita Que se mete al alma Y queda conquillita Yo quisiera ser Como esa flechita Pa' meterme al alma De las muchachitas Yo quisiera ser Como esa flechita Pa' meterme al alma De las muchachitas Chiquita ¿Qué te parece? Si me das y te doy Si no me quisiera No me quisiera No me daría Chora Si no me quisiera No me daría Chiquita Si no me quisiera No andarías llorando No andarías llorando Y mira mi vida Cuando cuento ya Si no me quisiera No andarías sufriendo Y mira a mi nena Sola y sin remedio Yo tendría Su razón enamorado Estaría desesperado Sintiendo tu emoción Cuando me encuentro Cerca de tu lado Yo veo que tu suspiro Es mi tiro de amor Si no me quisiera Si no me quisiera Sufrir mi amor Si no me quisiera Si no me quisiera Sufrir mi amor Ay chiquita Baila bien sueltecito Baila bien sueltecito El mi sencillo Solo déjate llevar El mi sencillo Solo déjate llevar Oye Ya estoy cansado De bailar tan pegadito Solo quiero que me sigas Y bailas muy sueltecito El mi sencillo Solo déjate llevar Y yo te daré En mis manos Muchas vueltas divertido Prepárate Prepárate Mi nena Prepárate Prepárate Mi nena Baila bien sueltecito Que yo quiero disfrutar Como mueves tu cuerpito Baila bien sueltecito Moviendo tus caderas A un ritmo sabrosito Baila bien sueltecito Cuidado con las curvas Que me salgo tantito Baila bien sueltecito Serás como el pastel Que me comeré ratito Ya estoy cansado Ya estoy cansado De bailar tan pegadito Solo quiero que me sigas Y bailas muy sueltecito Es muy sencillo Solo déjate llevar Que yo te daré En mis manos Muchas vueltas divertido Prepárate Prepárate Mi nena Prepárate Prepárate Mi nena Baila bien sueltecito Que yo quiero disfrutar Como mueves tu cuerpito Baila bien sueltecito Moviendo tus caderas A un ritmo sabrosito Baila bien sueltecito Cuidado con las curvas Que me salgo tantito Baila bien sueltecito Sueltecito Serás como el pastel Que me comeré ratito Venga Sueltecito, sueltecito Baila bien sueltecito Que yo quiero disfrutar Que yo quiero disfrutar Como mueves tu cuerpito Baila bien sueltecito Moviendo tus caderas Con un ritmo sabrosito Baila bien sueltecito Cuidado con las curvas Que me salgo tantito Baila bien sueltecito Serás como el pastel Serás como el pastel Serás como el pastel Que me comeré ratito Baila bien sueltecito Baila bien sueltecito Es mi sencillo Solo déjate y lleva Es mi sencillo Solo déjate y lleva Baila bien sueltecito Baila bien sueltecito